¡Café de Don Rata! Moncho trabajó toda la tarde preparando una deliciosa sopa de champiñones para la cena de los ositos. ¡Anny, Lula! ¡La cena está lista! ¡La sopa de champiñones huele deliciosa! ¡Ay, lo siento, Moncho! ¡Pero íbamos a llevarte a cenar esta noche como una sorpresa! ¿A cenar? ¿A dónde? ¡Al café ratonazo! ¡Queremos saber qué tal está la comida! Lo siento, Moncho, pero cenaremos tu sopa de champiñones mañana por la noche, ¿sí? Bueno, está bien. ¡Sí! Pero si ese lugar no me satisface, vendría a comer mi deliciosa sopa de champiñones y dos bolillos. ¡Sí! El nuevo café ratonazo estaba afuera de la tienda de Don Rata del sombrero y Don Rata era el camarero. ¡Ay! Buenas noches, señor y madams. Buenas noches, Don Rata. Una mesa para tres, por favor. ¡Ay! No hay problema, ¿sí? Señor y madams, ¿pueden seguirme? ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos llamó madame! ¡Oh! ¡Es muy amable! A nosotros nos dijo señores. Espero que tenga sopa de champiñones. Gracias, Don Rata. Gracias a usted, madame. Espero que sea un buen café. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ani confía en mí! Soy Don Rata. ¡Ay! ¡No es emocionante! ¡Ay! ¡Muy emocionante! Jamás habíamos comido en un café de verdad. ¿Velas? ¿No es muy lindo todo esto? Sí, muy lindo, Bananón. Y finalmente, amigos... ¡Música! Disculpe, don Rafa. Sí, madame. ¿Está todo bien? Sí, gracias. Perfectamente. ¿Pero quisiéramos ordenar algo de comer? Sí. ¿Comida? Sí, tenemos hambre. También nosotros. No hemos comido en todo el día. Ya hemos esperado mucho tiempo. ¿Quieren comida? Sí, por favor. Sopa de champiñones. ¿Quieren comida ahora? Sí, sopa de champiñones ahora. ¿Sopa de champiñones ahora? Veré qué puedo hacer. Pero don Rafa no volvió con la sopa de champiñones, ni ninguna otra sopa. ¡Ay! Este servicio es como el de Bananas Ambros. Sí, mejor hubiéramos ido a Banana Beeps. Veamos qué pasa. Solo quiero que se vayan. Pero nosotros queremos comer. Sé que eso quieren. ¿Estás llorando, don Rata? Claro que estoy llorando. Y ustedes también llorarían si hubieran puesto un café con sillas, sin mesas, sin servilletas, velas y música. Y hubieran olvidado preparar la comida. ¡Oh, no, don Rata del sombrero! ¿Piensas lo mismo que yo, Bananín? Creo que sí, Bananón. ¡Es hora de actuar! ¡Chapa, chapa, 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 guarací. ¡Ah, sí! Tú siéntate aquí, don Rata. Y nosotros nos encargaremos de ti. ¡Ay, no necesito que se burlen de mí! ¡Dije que lo sentía! ¡Oh, la comida está lista! Sopa de champiñón y ricos molletes de miel. ¿Y gelatina amarilla? La verdad, yo la prefiero verde. ¡Gelatina verde! Pero esta debe estar rica también, ¿verdad? Y todos coincidieron en que el café ratarnazo de don Rata se servía la mejor comida de toda la ciudad. ¡Gelatina verde!